Amigos, hola, ¿cómo están? Tenía buen rato de no saludarlos. A ver, hoy estamos a 11 de mayo, amigo. Hoy es el cumpleaños de mi esposito. Voy para el supermercado a hacer unas compritas porque igual queremos ir al lago, queremos ir a disfrutar. El clima está hermoso, amigo. Está súper caliente. Miren, apenas estamos a 18 grados, pero no estamos asando. La verdad es que sí y no está corriendo viento, así que eso no ayuda, amigo. Pero bueno, vámonos, acompáñenme. No sé si voy a filmar porque de verdad que voy rápido. Pero ahí les filmo algunas tomitas de qué es lo que celebramos y cómo celebramos. Miren, amigo, hoy estamos a 24 grados. ¿Qué les parece? 1 y 26 de la tarde, 24 graditos, amigo. Miren, vamos a ver. Ya hice mis compritas para celebrar el cumpleaños de mi esposo. Ya voy saliendo del supermercado, solamente lo voy a pasar recogiendo. Ya nos vamos a ir a algún lugar para tener un picnic y después pienso cocinar en la casa algo rico y celebrar. Oiga, pero qué gran cantidad de gente que hay hoy en la calle. Uy, ya están todos los turistas por acá y a todo mundo está con el feeling del verano, amigo. ¡No! ¡Uy, creo que maté una ranita! ¡Ay, sí la maté! ¡No, qué pecado! No la pude esquivar. ¡Ay, me siento mal! Ahora sí, amigos, ya se mira a vida. Hay gente caminando, gente en el restaurante. Bueno, ahora sí. Sobre todo ahora que está en verano. Está bien bonito y alegre. Miren qué hermosas las flores, amigos. Miren qué hermosas que están. ¡Qué bella! Estas son tulipanes. Están bien abiertos. ¡Ay, qué lindo! ¡Túrgme, amigos! ¡Túrgme! En la iglesia, todo. ¡Qué hermoso! ¡Gracias por Fede el Zedón, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy mi princesa está teniendo el cumpleaños. ¡Mi princesa! ¡Gracias! Acabiste todo para la fiesta de la princesa. Que mi marido es como un niño chiquito. ¡Qué bonito clima! ¿No? Sí, dice. ¡Ay, soy mi esposo! ¡Nunca aprendí español! Esta es mi carretera favorita, amigos. De todo, a ver, de toda mi región. De donde queda mi pueblo. De todas las áreas cercanas. Me encanta. En otoño es una belleza, amigos. De verdad. ¡Ay, de verdad que voy a extrañar mucho a mi pueblo! En estos días. Miren, no Suecia. Mi pueblo. ¡Guau! ¡Miren qué hermoso! Hay agua a ambos lados. ¡Miren qué bello! Por eso les digo que es mi lugar favorito. Me encanta. Ahorita vamos a un pueblo que se llama Esmark. Pero vamos a ir a una playa. A un balneario, mejor dicho. Que le encanta a la gente este deporte, amigos. Siempre encontramos gente. ¡Gracias! 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 Pero en qué momento! Dice que es fresco. Hasta tocó que ahí tiene la pinturita descascarándose. Pero yo estoy segura que no fui yo. ¿Quién sabe quién fue? El Nika seguro manejando. No, pero qué hay. Bueno, como es alta, la verdad es que tal vez no sentí. Pero bueno, amigos. Ya pasó. Les enseño la playa que elegimos hoy. Está un poco sucia esta playa. Pero igual no importa. No nos vamos a bañar. Así que no pasa nada. ¿Se acuerdan lo que les decía del color del agua? Miren. ¡Hilo, mi amor! Ahora que venga más cerca el verano, que ya inicia en junio, julio, mediados de agosto, ya van a empezar a limpiar y preparar las playas y todo. Y poner el muelle, que por cierto, aquí está. Ese es un muelle flotante. Lo ponen dentro del agua para que la gente pueda caminar y saltar, ducharse, bañarse. A hacer lo que quieran. Y andamos de chinela. No mi chinelita ya. Dije, quiero agarrar. Dice mi marido que la piel se me mira verde. ¡Gracias! 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 ¿Como hay gente que viviendo allí? Ah, están moviendo Ah, en estos edificios son nuevos pero ya hay gente viviendo por acá Ya, ya se pasaron El lado del parque amigos, ya creo, yo pienso que el Forto Museum está abriendo también Como ven amigos ya regresamos a la casita, voy a cocinar Estuve viendo la receta, lo único que no tengo es vino pero igual, ojalá me quede sabroso Es un, a ver, se llama lingüini ai frutti di mari Que es como espagueti con camarones y bueno, diferentes productos así del mar ¡Mariscos! Esto voy a cocinar para mi esposito hoy Desde hace años que me regalaron este espagueti peperonchino Lo voy a cocinar amigos, de verdad, yo creo que si va a ser una excelente combinación Si oyen ruido amigos, es que tengo el microondas descongelando los camarones y bueno, los mariscos Por aquí estoy cocinando una cebollita, que yo no sé si lleva cebolla, pero lo estoy haciendo así al invento Y ya voy a poner a hervir los, a ver, este de espagueti Mientras estoy viendo un anime que me gusta mucho, que se llama Kaiju número 8 Por aquí ya puse los mariscos Estaba congelado, así que me está echando un poquito de agua Bueno, de todas maneras, va a quedar sabroso, estoy segura Lista la comida del cumpleañero, pero no encontré las velitas Yo compré unas velitas, amigos, de cumpleaños Bueno, tengo que improvisar Parecito mi esposo Vamos a ver Vamos a ver Se está riendo porque, de la luz que le puse ahí Y miren, se me olvidó que no tenía servidor La noche es normal, la noche es la de navidad, también se está riendo ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños! Gratis por Fede el Cedo ¡Bajabut! ¡Bajabut! Murió la torta ¡Se mira rica! Dice mi marido, no amigos, no No es homemade, la compré en el supermercado, porque ¡Ay! Está haciendo mucho calor como para estar horneando Tienen el Nika esperando ¿Qué está esperando, Nika Pika? Listo, amigos, se acabó la fiesta Ya, ahora sí, la verdad es que todo me quedó delicioso ¡Qué buena cocinera que salía, amigos! Y ahorita solamente voy a empacar la torta y voy a ir a ver televisión ¡Lista! Mi cliente número uno por aquí anda ¿Qué querés, Nika? ¿Quieres torta? ¡No! ¡Lo siento! Bueno, como solo somos dos, amigos, la verdad es que este tamaño es perfecto La verdad es que este tamaño es perfecto Siempre me como las palabras Así que la voy a guardar, la voy a poner en el refrigerador normal No en la nevera Y cuando mi esposito quiera comer, pues ahí está Llegué, que me queda viendo, ¿eh, hermoso? Listo, y aquí no ha pasado nada Solamente voy a poner esto acá Lo ya pongo... Inicio en la máquina para lavar y lista mi cocina Que les iba a comentar Estuve debatiendo entre si horneaba torta o si la compraba hecha Porque, ay, amigos, con el calor que está haciendo La verdad es que estar en la horneada como que no me da ganas Con decirle que no he estado haciendo pan tan seguido Y mi marido tampoco me ha estado pidiendo Ay, es que de verdad, miren Ustedes dirán 19, 21 grados, amigos, 24 grados Pero se siente súper caliente No, de verdad Y apenas estamos en primavera, consideren eso Ah, les iba a decir de la torta Esta es, miren, ya se la voy a enseñar Esta Ya la vende congelada Cuestan, a ver, si no me equivoco Como 5 o 6 euros Y la verdad es que están súper ricas Muy buenas Así que les recomiendo mejor comprarla ya hecha Sobre todo ahora con estos calores, amigos Y esta estaba sabrosa Es la primera vez que la probamos Aprobada por mi marido, el sueco Miren, son las 8 y 10 de la noche Y el sol está, pero como que fuera la tardecita Está, como que acaba de amanecer Como que fuera mediodío Y es mediodío Mediodía Y está bien fuerte La verdad es que sí está calentando Bueno, les dejo muchos besos, amigos Bye Y el video Amigo No 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 Gracias por ver el video.